Con casi 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional y como líder en el más reciente estudio, Yucatán es el estado con mayor prevalencia de discriminación, reveló la encuesta nacional sobre discriminación 2022. Según el reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 32.1% de la población yucateca reconoció haber sido discriminada, mientras que la media nacional fue de 23.7%. Esta cifra representa un aumento significativo para la entidad, pues en la Enadis de 2017 el porcentaje fue de 21%. El estado lo sucede en Puebla y Querétaro con 30.6% y 30.5% respectivamente. Además, a pesar de ser la urbe más importante del país, la Ciudad de México se encuentra en cuarto sitio con 29.6% de prevalencia de discriminación, seguido por Jalisco con 27.1%. En contraste, las entidades con menor problemática son Sinaloa, Sonora y Nayarit, con 13.8, 17.5 y 17.9% respectivamente. A nivel peninsular, Quintana Roo y Campeche también reportan cifras positivas, pues el primero registra 21% y el segundo 18.5%, lo que indica decremento en la comparación con el informe de 2017. Los resultados muestran que el principal motivo por el que la población dijo haber sido discriminada es por su forma de vestir o arreglo personal, que incluye tatuajes, perforaciones, tipo de ropa y forma de peinarse con un 30.6%.